Mi nombre es Karen Sahuet, soy directora de la Escuela de Ingeniería Comercial. El año 2017 me gradué de título de doctor de Walden University. Básicamente los cursos que he usado a través de la plataforma me han permitido entender el contexto en que los estudiantes del siglo XXI viven y enfrentan sus desafíos académicos, entendiendo desde esta perspectiva que ellos tienen un conjunto de compromisos educacionales, sociales, familiares que les permiten ajustar las instancias para potenciar su buen desarrollo en todas las áreas. Entender lo que pasa en el mundo de los estudiantes nos permite guiarlos en el proceso formativo sabiendo que somos los tutores que articulan el conocimiento de estos jóvenes para que en el minuto que vayan al mercado laboral tengan las herramientas necesarias y puedan enfrentar los desafíos que implica sobre ellos. Me parece que vivir el contexto y acompañarlos en su proceso formativo es un pilar fundamental para poder generar las instancias formativas que les permitan a los jóvenes de hoy en día lograr los resultados de aprendizaje que necesitamos. Creo que todos deberíamos transitar en este tipo de asignaturas pues son el arquetipo que nos permite guiar los procesos formativos de los jóvenes. Gracias. 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 Gracias.